hola gente que tal aquí otra vez su amigo oliver con otro unboxing otro funk unboxing esta vez no es un unboxing de un pedido por internet y que me llegó en una caja en correo sino esta vez es una compra que hice directamente con una tienda la cual que esta vez ya no va a ser un unboxing unboxing no va a ser un unboxing pero del box collector una caja de coleccionista y es este de aquí bueno no sé si fui a esta tienda a comprar este este box collector entonces los demás preámbulos es este es un box collector de transformers y gi joe este gi joe y gi joe transformer transformer me costó 20 no esto no es el precio en realidad este precio no puede porque ahorita este precio no estaba yo lo agarré a menos de 20 18 y algo se podría decir casi 19 o menos de 20 no lo agarren que está en oferta no sé por cuánto tiempo y nada este box collector se trata de suerte porque bueno suerte no o bien te puede tocar de transformers o bien te puede tocar de gi joe si no me equivoco en transformers te podría tocar optimus prime si no no me equivoco creo que sí perdón es que tengo muy mala memoria y y si te tocara de gi joe sería cobra commander el comandante cobra así que nada voy a empezar a abrirlo vamos a hacer el unboxing corto por aquí un poco corto por aquí este poco de acá estamos ok aquí viene no sé qué es esto esto también hay que cortarlo entonces este punto es como una lonchera a mí en este box collector es como una lonchera tiene su asita es de metal así como de metal ok y para poder abrirlo tengo que quitar este seguro de acá porque creo que se abre para arriba vamos a cortar esto y vamos a ver y vamos a ver que nos va a tocar voy a meter la mano sin ver y ok ok se abre así de este lado vamos a levantar esto y vamos a ver me imagino que con lo que venga aquí voy a poder adivinar qué es a ver hay uno dos tres ok me imagino que este es un sticker o un pin o un llavero y creo que con la figura que me sale de aquí voy a poder adivinar quién me tocó saco esto porque son pins no no voy a adivinar porque está son pins de G.I. Joe y de Transformer Optimus Prime Megatron Comandante Cobra y este no sé por qué es un dibujo anti para mí este G.I. Joe es un dibujo es de la misma época creo de Transformer pero es que he visto más Transformer que G.I. Joe para ser sincero estos son pins otro está para enganchar los dibujitos y para enganchar con esto no adivino qué puede ser vamos a sacar algo más otra bolsita más a ver ya creo que ya adivino ya con esto creo que ya sé cuál es este es el signo de Cobra o sea que quiere decir que es de G.I. Joe o sea que el fungo que me ha tocado aquí creo que es el comandante Cobra o el otro muchacho no me acuerdo cómo se llama este de Cobra un llavero un keyholder qué más hay no era nada más por ejemplo bueno acá hay una cartita wey what oh se ha despegado esto era un sticker o sea que no es de Cobra a mí me sale el signo de los Decepticons este es el de Cobra o sea todavía no sé si es G.I. Joe o Transformer creo que son dos fungos oh o sea que eran dos fungos así que oh sí aquí aquí dice sí mire aquí dice son dos fungos sí 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 dos piezas dos piezas de una figura de vinil cuatro piezas de pins de botones o pins como le llaman una pieza un sticker el launch box que sería este el que está afuera y un porta y un llavero un keyholder keychain que le llaman y un sticker pues aquí entonces son hay dos fungos vamos a sacar el primero a ver quién será vamos vamos a darle papá que está un poco complicado sacar esto ok bueno no puedo sacar así ok ahora sí ahora sí el primer funko será tazán oh comandante cobra cobra commander que curioso se le ve si es el querido y comandante cobra que en español me daba risa como hablaba sonaba como una especie de medio robótica su voz en inglés no sé cómo será exclusivo pero si hay un cabezón de optimus prime transformer modernity vean si se ve bien cabezón trae una especie de un hacha creo en su mano o no sé qué es sí como una chita se ve ahí medio amarillo naranjesco creo que está unida esto no es lo que estoy agarrando es algo raro ese hacha no es como la manito que está con esto sí tiene atrás el wave en la colección donde sale optimus prime bumblebee megatron jazz y soundwave no tengo ninguno de esos tres pero sí los puedo conseguir y este soundwave en el gamestop tienen el tamaño grande y cambia sus sus cassettes que tiene ahí en medio en su pecho tiene un como para cambiar cassettes tapes y se pueden cambiar ya me pensé que iban a ser dos eso me pasa por no leer bien y así estaban los pins no y ya ni nada más todo vacío la lonchera bueno entonces es así como termino este unboxing de este box collector de transformer y G.I.O exclusivo de gamestuff con lo que me vino dentro un sticker de el símbolo de los escepticons un kitchen un llavero de de el símbolo de cobra pins de G.I.O y yo y transformer optimus megatron cobra commander el de dos fungos cobra commander y optimus prime entonces es así como termino este video este unboxing de box collector y nada y más adelante seguiré haciendo otro unboxing más de las ordenes que he hecho de fungos y de otras box collector que tengo ahí guardadas como tengo pendiente de esta de dominos y otras más so eh nada más no hago más largo este video y nada peace pase amor nos vemos en otro video bye y y y y